I know que yo voy al camino, I know que yo quiero contigo Si tú me llamas, vamos pa' tu casa Quédame en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, vamos pa' tu casa Quédame en la cama sin pijama, sin pijama Voy a contarle mis secretos a tu hermana Mientras tanto hagamos mi rellamada Me manda fotos contigo mostrando todo todito Cuando llegué le partamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, vamos pa' tu casa Quédame en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Y quedamos en la cama sin brillar, sin brillar Si no te hagas la cama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto te queda, será tuya hasta la mañana La pasamos romántico, el filo automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Y siempre sirve una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle que en la brisa, son, 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 son Chocando eso con mi bombón, bombón, bombón Me dejo el control pa' ganarnos dos Así que dale pom, 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 pom Ponle juego a tu sas, son, 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 son Chocando eso con mi bombón, bombón, bombón Yo espero que volvete dando el dolor Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Y quedamos en la cama sin brillar, sin brillar Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Yo amo marihuana sin brillar, sin brillar Baby, hoy no vamos a dormir, hasta ahí Hoy no vamos a dormir, hasta ahí Hoy no vamos a dormir, hasta ahí Nadie, nadie, nadie te llama porque no lees la llena Y hoy no vamos a dormir No vamos a dormir, hasta ahí Hoy no vamos a dormir, hasta ahí